Invertir en colones o en dólares es una gran pregunta, una interrogante que se pueden topar las personas. Decisiones muy importantes en torno a las finanzas en cada uno de los hogares de nuestro país. Ese es el tema que vamos a conversar desde este momento con Don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero. Don Danilo que siempre nos acompaña aquí en TV Sur Canal 14. Don Danilo, ¿por dónde irnos? ¿Cuál es el camino en torno a esa gran pregunta? ¿Invertir en dólares o en colones? Vamos a ver. En primer lugar, uno las inversiones no las hace en el aire, ¿verdad? Uno lo hace en el contexto de su vida, de su vida personal y una serie de objetivos. Si, por ejemplo, yo tengo una plata para invertir y mis gastos van a estar en colones, posiblemente no es buena idea invertir en dólares. O sea, el cambio hoy de colones a dólares y después cuando lo ocupe de dólares otra vez a colones, porque ahí en esos dos cambios voy a perder plata. Si eso es el caso, ¿verdad? Que yo voy a usar esa plata en colones. Si, por ejemplo, yo estoy guardando la plata para, voy a hacer una inversión porque me propongo ir a México, voy a ocupar dólares. Entonces ahí sí tiene sentido. Me paso hoy de colones a dólares y lo invierto en dólares. Ahora, si uno lo que está pensando es hacer un ahorro de largo plazo, uno tiene que considerar la posibilidad de que en realidad los colones tienen tasas de interés un poco más altas. La plata que recibimos es un poco más alta, pero a la vuelta de los años puede ser que por la vía de la devaluación parte de esos colones que recibo de intereses se vayan comiendo. Y entonces, aunque yo reciba colones a una tasa muy favorable, a la vuelta de tres, cuatro, cinco años puede ser que por el tipo de cambio reciba menos dólares de lo que esperaba. De manera que entonces, en este año 2021, uno la pregunta que tiene que hacerse es, uno, ¿qué quiero hacer con esa inversión? Y dos, ¿cómo veo el panorama de la economía costariense? Esas son las dos preguntas esenciales que hay que hacerse. No hay que hacerse bolas con más cosas. ¿Qué tan común es en nuestro país que personas que ganan en colones terminan en deudas, pero en dólares? Don Danilo. Bueno, era mucho más frecuente hace dos años para atrás. La gente comenzó a darse cuenta que en realidad es cierto que el tipo de cambio puede estar oscilando. Y en la medida que además las tasas de interés en colones han venido bajando, se han ido acercando a las tasas en dólares, la gente ha comenzado desde hace unos dos años, un poquito más de dos años para acá, a pasarse de dólares a colones para deudas. De manera que entonces, eso está bien, sobre todo si nuestros ingresos son en colones. ¿Por qué? Porque entonces, ahí ocurre a la inversa. Si mis ingresos son en colones y tengo una deuda en dólares, por el tipo de cambio puede ser que de repente yo ocupe más colones para pagar una misma cantidad de dólares que tenía que pagar de la cuota de la casa, del carro o del viaje. De manera que entonces la gente se percató de que eso en un lapso muy corto no es tan importante, pero en un lapso ya de más de un año, dos años, tres años, sí que puede ser impactante. Entonces, lo que hemos visto, las estadísticas ahí lo demuestra el Banco Central, la gente se ha estado trasladando cada vez más de dólares a colones, particularmente si uno recibe los ingresos en colones. Se puede hacer una deuda en dólares, pero luego, cuando la situación ya comienza a complicarse, la persona puede echar marcha atrás. ¿Qué tan fácil es un procedimiento de este tipo, don Danilo? Sí es factible. Si es factible, lo que pasa es que no es tan fácil y no es tan barato. ¿Por qué? Porque si yo hace tres años me entusiasmé comprando un carro último modelo en dólares, a pesar de que mis ingresos son en colones, y de repente hace tres años el tipo de cambio estaban 560, tal vez 570, hoy anda por 610, y eso en una deuda ya de 20, 35 mil dólares, eso me pesa. Y si además me han estado haciendo ajustes salariales muy pequeñitos, la devaluación me ha estado cobrando cada vez más colones. Entonces, yo puedo llegar al banco y decirle, mire, necesito convertirme en esa deuda de dólares a colones. Ahí tengo dos temas. Uno es que posiblemente me lo van a tratar como un nuevo crédito, y entonces eso significa que tengo que pasar por un proceso de análisis del crédito. Y dos, posiblemente tengo que asumir costos de la evalúo, revisión o incluso la evalúo si es del carro o de la casa, y además posiblemente algunas comisiones de administración. Pero además voy a convertir esa deuda, esa deuda que en dólares estaba a 500, el monto que fuera multiplicado por 560, ahora la voy a convertir a 600 y resto de colones. Entonces, es factible, sí, pero va a tener costos, va a tener algunas implicaciones. Entonces, por eso nosotros en la oficina insistimos que el momento crítico de cuando se va a tomar un crédito es antes de tomarlo, antes de firmarlo, no después. Ya después ya puede ser que uno pueda revertir las cosas, pero no es tan fácil o no es tan barato poderlo hacer. Cuando se presentan tasas en colones y tasas en dólares, deudas en colones, deudas en dólares, se puede ver que tal vez el monto a pagar mensualmente en dólares es más bajo que en colones. ¿Cuánto puede desubicar un poco a la hora de tomar una decisión ese tema de ver una cifra más baja en comparación a la otra, don Danilo? Bueno, hay un efecto, pero es un efecto real. Es un efecto real porque, de nuevo, si el crédito, la cuota de 300.000 que me estás mencionando, está calculada en un crédito en colones, que la tasa es, por decir, algo del 12% al 15%, y la otra cuota está calculada en dólares convertida a colones, pero con una tasa en dólares del 6,5%, 7%, efectivamente, efectivamente la cuota tiene que ser diferente. Pero, muy probablemente, este primer crédito que me decís, en donde la cuota es de 300.000, muy probablemente puede ser que sea cuota, sea fija a lo largo del tiempo, porque la tasa es fija. Mientras que sí en dólares, aún si la tasa es fija, pero yo tengo que pagar en colones, el momento que yo hago la conversión y hay devaluación, puede ser que esa cuota que hoy me estás diciendo, lo que es más favorable, 250, por cambiarla a un tipo de cambio más alto, puede ser que se comience a subir a 270, 280, 310, 325. Y entonces, lo que podría pasar es que, efectivamente, no era un efecto visual, no era que me estaban engañando, es que de por medio, entre colones y dólares, hay un eslabón que une los colones con los dólares que se llama tipo de cambio, y el tipo de cambio se está moviendo, como lo hemos visto. Y entonces, yo podría ser que me ilusione con esa cuota de 250 que me estás mencionando, pero no es una cuota fija, como sí podría ser la cuota de los 300 en colones. Ya hablamos de inversiones, ya hablamos de deudas en colones y en dólares. Vamos al último tema que vamos a tocar, y es el ahorro. ¿Qué es lo que más se recomienda? ¿Ahorrar en colones o ahorrar en dólares? Eso tiene que ver mucho con lo que conversábamos al inicio. Depende mucho de para qué ocupe yo esa plata. Si, por ejemplo, el ahorro que estoy haciendo es para que mi hijo se vaya, se pueda ir a estudiar a Estados Unidos, a Europa, lo que sea, esa plata la voy a ocupar en dólares. Lo mejor sería invertir en dólares. Ahí la gente piensa al revés. La gente dice, no, mejor invierto en colones porque la tasa de interés es más alta. Es al revés de las deudas, ¿verdad? Pero puede ser que cuando llegue a convertir esos colones a dólares para que mi hijo se vaya a estudiar, resulta que el tipo de cambio me va a comer una parte. Mi recomendación es que primero reviso los objetivos. Si mi interés es ahorrar porque voy a irme a estudiar, voy a mandar a un hijo a estudiar afuera, voy a ocupar dólares, lo mejor es poner esa plata en dólares. Si voy a hacer un ahorro para mi pensión dentro de 10 años, eso probablemente lo mejor es hacerlo invirtiendo en dólares porque si hay devaluación, yo me ahorro, yo, digamos, me protejo de esa devaluación. Pero si la plata la voy a ahorrar para hacer un trabajillo en la casa, que es un gasto que voy a hacer, sin duda, en colones, posiblemente, sin duda, es mejor ahorrar en colones. ¿Qué hay devaluación? No importa. De todos modos, mis gastos igual los iba a hacer en colones. Pero me ahorro ese cambio de moneda que si hay un diferencial, ¿verdad? Que la compra y la venta. Ese diferencial me lo ahorro si yo voy a hacer mi gasto en colones. Entonces, de nuevo, una vez más, antes de tomar la decisión en qué invertir, preguntarme qué quiero, qué es lo que deseo hacer con mi ahorro. Gracias a don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero que tocamos este tema importante, dólares o colones. Ojalá que lo que hemos conversado durante estos minutos le sirva para sus finanzas.